en el vídeo anterior de este canal reseñamos la famosa serie matrimonio con hijos seguramente ustedes la recordarán ya que tuvo un éxito arrollador fue una comedia de situación que duró 11 temporadas y fue emitida por todo el mundo por eso varios países decidieron producir sus propias versiones del programa pagando por supuesto los derechos a la productora original estas versiones siguieron la misma trama pero en general no lograron estar a la altura del éxito del original sólo hubo tres adaptaciones que funcionaron bien y una de ellas incluso terminó produciendo más episodios que la versión norteamericana más adelante en este vídeo te contaré cuáles fueron por eso mis amigos acompáñenme que vamos a ver todas las adaptaciones que se hicieron de matrimonio con hijos y prestaremos especial atención a las versiones latinas comenzamos en el vídeo anterior les dije que hubo 14 versiones de este programa pero resulta que en realidad son 15 ya que en méxico se estrenó una nueva adaptación este año 2024 hace apenas dos meses atrás teniendo en cuenta que la primera remake fue la alemana que se estrenó en 1993 ya nos hacemos una idea del alcance y éxito increíble que tuvo este programa su temática es universal en todas partes del mundo existen familias disfuncionales como ésta además el humor es algo común a todas las culturas y aunque con diferentes matices al final solemos reírnos de las mismas cosas entonces aquí les dejo un breve repaso de las 15 adaptaciones que se hicieron por orden de estreno con la fecha de su primera emisión y la cantidad de episodios que tuvieron en la zona que se ha hecho ahora sí que se estrenó una nueva versión de las 16 adaptaciones que se situa la esa parte de la familia se estrenó en laie espalda y la cantidad de sabemos que se han realizado Gracias por ver el video. 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 También se trata de una familia de clase media baja, los Argento, que viven en un barrio de Buenos Aires. La serie está protagonizada por Guillermo Franchella como Pepe y Florencia Peña como Moni. Yo creo, Moni, que se puede hacer una fiesta muy linda con 15 mil pesos, ¿no? Argento, ¿qué estás tramando? No, Moni, no. La verdad, el sueño de poder cumplirles a estos dos tortolitos que se vuelven a casar y hacerlo acá, esta gran fiesta, nada más que... Sí, Pepe, hermoso que el amor triunfó. Pero la verdad, Argento, ¿qué pensás hacer con esos 15 mil pesos? Quiero destacar que este gran actor, Franchella, tiene una larguísima carrera y en el 2009 fue coprotagonista en el film ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera, El Secreto de Sus Ojos. En este caso, el planteamiento es igual a la original. Pepe es un exjugador de fútbol muy prometedor que vio su carrera arruinada por la que luego sería su esposa. Ahora trabaja en una zapatería, donde gana un sueldo miserable. Moni, mientras tanto, no trabaja y es un ama de casa incompetente. Se pasa el día tirada en el sofá, mirando televisión y tomando mate, y nunca cocina ni se encarga de la tarea doméstica. El canal Telefe ya había producido anteriormente una remake de una serie norteamericana, La Niñera. Fue protagonizada por Florencia Peña y obtuvo un gran éxito de audiencia. En uno de los capítulos apareció Franchella como actor invitado. Peña y Franchella también habían estado juntos en otro programa, llamado Poné a Franchella, y tenían una química impresionante, por lo que con estos antecedentes no es raro que los escogieran para esta nueva serie. Otra curiosidad de Casado con Hijos es que los dos actores que hacen de hijos en la familia Argento son hermanos en la vida real, Darío y Luciana Lopilato. Di a Martín que te consiga chicas para debutar, y cuando le mostraron tu foto con tu cara de salame, ninguna quiso. La emisión de la primera temporada no tuvo la aceptación del gran público, y tuvo poca audiencia. Una vez finalizada la primera temporada, se repitieron sus capítulos en otro horario, y estas repeticiones tuvieron excelente puntaje de rating, y el público se comenzó a encariñar con los personajes. Fue entonces cuando se decidió hacer una segunda temporada. Las repeticiones de estas dos temporadas se siguieron poniendo al aire durante 15 años, casi sin interrupción. En 2006 se produjo la versión chilena de Casados con Hijos, protagonizada por Fernando Larraín en el papel de Tito y Javiera Contador como Kena. Fue emitida por la cadena Mega, con un total de 296 episodios. No entiendo Tito cómo podés vivir así, te juro que no entiendo, y lo pienso, pero no entiendo. Te juro que yo tampoco. Te tengo una lista de las cosas que podés hacer este fin de semana largo. Primero, y más importante, consumar el matrimonio. Cuando podáis. Tuvo una primera etapa que duró cuatro temporadas, de mayo del 2006 a octubre del 2008, y luego de una larga pausa hubo una segunda etapa, con la quinta temporada que se emitió desde marzo a octubre del 2023. Es el programa de comedia más visto de la historia de la televisión chilena, llegando a alcanzar en algunos capítulos más de 40 puntos de índice de audiencia. En este caso se trata de la familia Larraín. Como en la original y las otras remakes, es una familia de clase media, que vive muy ajustada. Tito Larraín fue un prometedor jugador de fútbol en su juventud, pero ahora trabaja en una zapatería. Tienen dos hijos, Nacho y Titi. ¿No escuchaste una alarma que sonó toda la noche? Era la alarma del auto de los vecinos. ¿Qué están escondiendo? Nada. Casado con hijos Y por último, en este año se estrenó la versión mexicana de Casados con hijos. Por ahora tiene ocho episodios, y es emitida por el Sony Channel. En este caso se trata de la familia Olivares. El padre es Alfonso, interpretado por el actor Adrián Uribe. Y la madre es Angie, interpretada por Sandra Echevarría. ¿Me prestas 500 pesos? Otra. A ver, mi amorcito. ¿Con quién estuviste todo el día? Con nadie. ¿Y de casualidad ese nadie le dicen el cobra? El pastor es un apodo. O sea, me ven cara de cajero automático en esta familia, de verdad. A ver, Angie, tu hija anda con un pandroso con nombre de víbora. Ay, se llama Benito. Digo, le dicen el cobra porque tiene un tatuaje aquí en el cuello, pero ay, es divino Benito. Es él, es eso, Claxon. Está cool, ¿no? Bye. Bueno, mis amigos, esta ha sido una breve reseña de todas las remakes que se han hecho de esta divertida serie. Lo bueno que tienen es que cada una le agrega la idiosincrasia propia de su país, a sus personajes y a los guiones. Por lo que es muy interesante ver como a partir de la misma base, cada versión va tomando distintos derroteros según donde fue producida. No estamos aquí para decidir cuál es mejor o peor, ya que es imposible hacer esas distinciones. Todo va en gustos y habrá tantas opiniones como personas existen. Y todas las opiniones son respetables. Díganme en los comentarios qué versión vieron ustedes y los recuerdos que les trae esta serie. Mis amigos, muchas gracias por estar otra vez ahí, recordando juntos viejas series con las que hemos pasado horas de diversión. La semana que viene subiré un nuevo video. No te lo pierdas. ¡Gracias!